Señores bienvenidos, esto es Hablemos Hoy TV Show. El comunicador Harry Ramírez se reintegra a sus labores en el programa de Extremo Extremo después de haber pasado un proceso quirúrgico. Este salió de vacaciones por 18 días, pero para su sorpresa, un terrible cáncer de colon le fue diagnosticado luego de realizarse algunos estudios por molestias que este venía sintiendo. Durante su proceso, la información se mantuvo en privado para evitar la especulación de lo que este estaba pasando tras la ausencia por algunos meses. Muchas personas preguntaban por qué no sabían qué estaba pasando con el comunicador por notar su ausencia en el programa de Extremo Extremo. El comentarista de Farándula dijo sentirse bien, también hizo un llamado a que hay que mantenerse firme y positivo ante una situación como esta. También expresó que no tendrá que recibir quimioterapia y agradeció a todos sus compañeros por recibirlo con tanto amor. Este, luego de que se le realizara esta cirugía, salió airoso de todo este proceso. Sus familiares le dieron mucho apoyo, por lo que este se mantuvo agradecido de extremo a extremo donde le dieron la bienvenida. Esto es Hablemos Hoy TV Show. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.